Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido una vez más a Interés Mutu, un programa con mucha información, pero sobre todo la que te interesa a vos. Y bueno, lo seguimos haciendo acá, en cuarentenado, desde casa, cuidándonos, cuidándote a vos también, pero con muchas, muchas ganas. Y guarda, hoy se viene un programón cargado de información y ahí te veo, Cele, con tu traje blanco a raya. ¿Cómo anda, Cele? ¿Está todo bien? Hola, Rodri, pero muy bien acá, con todo lo que dijiste, ya está. Ya quiero saber de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Cómo le va a la gente linda del otro lado, por supuesto, a todos los televidentes? Un placer hacer otro programa más de Interés Mutuo. Bueno, te cuento, Cele, y le cuento a la audiencia también, de que hoy vamos, bueno, ya sabemos, octubre para nosotros y sobre todo para la Mutual Jerárquico Salud, es un mes muy importante, porque charlamos mucho acerca de la concientización y la prevención del cáncer de mama. Es una enfermedad del cáncer de mama que afecta una de cada diez enfermos de toda nuestra Argentina y que seguramente, si nos ponemos a buscar entre nuestros amigos, entre nuestros parientes, entre nuestros vecinos, seguramente hemos escuchado de esta enfermedad. Entonces, hacemos en este mes un hincapié muy fuerte sobre esto y Jerárquico Salud, en particular, hace años que viene llevando a cabo un evento multitudinario, del cual somos parte también, que se llama Vestite de Rosa. El Vestite de Rosa siempre lo hacemos con una caminata, nos juntamos en el Parque Federal, el año pasado y lo hicimos en varias provincias de nuestra hermosa Argentina, pero bueno, este año nos encuentra en cuarentenados, desde casa, pero no así, dejando de hacer el evento, ya que este año vamos a hacer el evento el día 24 de octubre. Ya lo agendas, sábado 24 de octubre a las 16 horas, vía streaming por el canal de YouTube HD que tiene la Mutual Jerárquico Salud. Así que de todo esto vamos a hablar en el día de hoy. Fantástico, Rodri, y además le contamos a la gente que Interés Mutuo sigue viajando virtualmente por el país y esta vez nos vamos a ir a la provincia de Chubut. Vos lo conocés, yo lo conozco y ahora lo vamos a revivir. Nos vamos al Pedral, a la estancia, al Pedral, donde Silvina nos va a contar un poco en qué consiste un día de campo de naturaleza con pingüinos. Como siempre, una nota genial para compartir con todos ustedes. El recuerdo vivo que tengo de ese lugar tan hermoso, Cele, que hemos visitado, en donde las pingüinetas están a escasos 100 metros de la estancia, del casco de estancia que tiene el Pedral. La verdad que hoy le digo a la gente, si no lo conocen, que se queden, que se queden todo el programa porque vamos a conocer un lugar espectacular. Cele, ¿me parece si vamos a la presentación del programa? Así es, nos presentamos y ya comenzamos con Interés Mutuo. Y bueno, ya presentado, llegó el momento entonces Rodri de que nos cuente. Estamos en el mes de octubre, mes de concientización sobre lo que es prevención en el cáncer de mama y Jerárquico Salud, por supuesto, como todos los años, viene realizando un evento que se llama Vestir de Rosa, este año muy particular, como todo el año, ¿no? Exactamente. Y te agrego que es concientización y prevención, porque lo que trata la Mutual Jerárquico Salud con este evento, que se hace y es multitudinario, que ya es un mito que tenemos todos los años en la Mutual, es de que la gente, y en especial la mujer, en este caso, que es a quien más afecta, porque esto afecta a hombres y mujeres, vamos a sacar de lado ese mito, primero y principal. Pero obviamente afecta más mujeres que varones. Pero trata de sacar este mito de la... a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. Y nadie está exento, así que la idea es concientizar de que te hagan los controles. Es tan simple y tan sencillo como esto, hacerte los controles, porque un cáncer de mama agarrado a tiempo es totalmente curable. Así que bueno, de esto, no de esta parte médica, pero sí de la generalidad del evento, nos va a comentar, en el que estuvimos en entrevista con Karina Nicola, ella es subgerente del área de recursos humanos de la Mutual Jerárquico Salud, y aparte, una de las grandes organizadoras y precursoras de este vestite de rosa, que se venía llevando hace ya varios años. Y nos va a contar un poco de detalles y precisiones acerca de este evento en particular, que se va a hacer vía streaming el sábado 24 de octubre a las 16 horas. Así que nada, no te voy a contar mucho más, lo dejo en voz de ella para que nos cuente cómo va a ser el vestite de rosa este año. El vestite de rosa es una actividad, una causa, que llevamos adelante en Jerárquicos desde el 2015, con el objetivo de llegar a toda la comunidad en este proceso de sensibilización por el cáncer de mama y poder concientizar a cada una de las personas en el cuidado y la prevención que esta enfermedad requiere. Hoy, el 90% de las mujeres que hacen a tiempo el diagnóstico de la enfermedad tienen la posibilidad de curarse. El primer vestite lo tuvimos en el 2015. El vestite de rosa forma parte del programa de responsabilidad social que lleva adelante Jerárquicos y nuestro público de interés es la comunidad. Dentro de Jerárquicos, hoy el 30% de las mujeres que están bajo un programa oncológico tienen diagnóstico de cáncer de mamas. Estamos hablando de 825 mujeres que están atravesando esta enfermedad. A partir de eso, nosotros entendemos que todo lo que acompañamos en el proceso de enfermedad y tratamiento tiene que estar disponible para la comunidad, que se pueda transmitir este mensaje. Y este año, en particular, nos permite llegar de manera federal a todo el país. Jerárquicos, como obra social, tiene una cobertura a nivel nacional. Nosotros estamos en todo el país y es a partir de esto que nuestro objetivo ya hace un par de años era cómo hacemos para llegar a todos, a todas estas mujeres, a todos estos hombres que pueden estar queriendo saber sobre el cáncer de mamá y qué cosas necesitan tener como información para poder actuar preventivamente. Este año es bastante particular. La pandemia origina que no nos podamos reunir como estamos acostumbrados desde hace cinco años y nos impone un desafío interesante que nos lleva a la virtualidad, a usar todos los medios tecnológicos que estén a nuestro alcance. Este año el vestite se va a realizar de manera online por nuestro canal de YouTube a través de una transmisión que vamos a hacer en vivo, principalmente transmitir el mensaje de concientización con entrevistas a profesionales de la salud que nos van a contar cómo es atravesar un tratamiento de cáncer de mamas, todo el proceso que se lleva, tanto para la paciente o el paciente y su familia. Una clase de ritmo con profesores de nuestro centro deportivo y así un volver a la calma con una actividad de yoga. Y un cierre muy especial con Marina Borenstein que, bueno, ustedes ya saben que ella es autora de dos libros donde cuenta su experiencia y el aprendizaje, lo que le significó atravesar la enfermedad. Me parece una personalidad para un cierre de actividad que nos va a dejar un mensaje súper claro y humano en cuanto a transitar una enfermedad como esta. Tenemos que destacar que este año está acompañándonos la Fundación Magma. Ellos son una fundación que tiene 20 años de presencia en el país y se dedican a actividades y acciones para las personas que están atravesando la enfermedad y a sus familias. En ese sentido, Jerárquicos y Magma hoy encuentran esto, este punto de conexión. El Rosa nos conecta. Bueno, los esperamos el 24 de octubre a las 16 horas en el canal de Jerárquicos a través de YouTube para una transmisión en vivo. Pueden encontrar información en nuestros sitios oficiales a través de las redes, en el Instagram, en Jerárquicos Salud Oficial. Ahí van a ver información del evento, cómo tienen que hacer ese día. Este año, el Rosa nos conecta y podemos estar presentes en todo el país. Te lo dije, todos los detalles y los pormenores de este evento ya ahora lo conoces. Así que espero que te hayas anotado y si no lo hiciste, también lo hayas agendado para no quedarte afuera de esta movida multitudinaria del vestite de Rosa de la Mutual Jerárquicos Salud. Así que bueno, llegó la hora de un corte, Celeste. Sí, Rodri, nos vamos a ir a un corte chiquito. En el bloque que viene te vamos a mostrar unas imágenes para recordar lo que fueron las ediciones anteriores del vestite de Rosa. Así que quedate ahí con nosotros. ¿Te acordás esa multitudinaria ola rosada que se formaba en los diferentes parques de las distintas localidades de nuestro país? La vamos a recibir y la vamos a revivir en el próximo bloque. Porque ahora sí, te digo, te podés comunicar con nosotros por todas nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram. También ahí aparece nuestro número de WhatsApp si nos querés mandar un mensaje. Si tenés alguna duda también del horario del evento, nos escribís. Estamos para recibir todas tus consultas. Ahora sí, nos vamos, Rodri. Pequeño corte, chiquito, y ya volvemos con más interés mutuo. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Te invitamos al vestite de Rosa Online por la prevención del cáncer de mama. Seguilo en nuestro canal de YouTube el sábado 24 de octubre desde las 16 horas. Hoy más que nunca, el Rosa nos conecta. Jerárquico Salud. Bueno, y ya estamos en este segundo bloque de Interés Mutuo. Y te dije, iba a ser un programa especial. Un programa dedicado a vos, mujer, para que te concientices en la prevención del cáncer de mama. Y obviamente para hacerle el aguante y el apoyo a todas las mujeres que están cursando esta enfermedad también. Sele, me prometiste en el bloque anterior de que íbamos a revivir estas ediciones anteriores que habíamos tenido el vestite de Rosa de la Mutual Jerárquico Salud. Exacto. Vamos a revivir un poquito de lo que fue la convocatoria en los diferentes vestites de Rosa que se hicieron en varias ediciones de años anteriores. Donde la gente se juntaba, donde teníamos ese recuerdo de poder estar en contacto permanente con un montón de personas que apoyaban esta campaña. Así que simplemente breve repaso de lo que fueron los vestites de Rosa en ediciones anteriores. ¡Gracias! 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 A ver, a ver. A ver, a ver... Hola, ¿cómo están? Hoy les vengo a contar de una Unidad de Servicio de la Mutual Jerárquico Salud. Esa unidad se denomina tienda hogar. Lo que buscamos con este desarrollo, con esta tienda, es poner a disposición de los socios y de la comunidad en general, todo lo que son electrodomésticos en todas sus líneas, herramientas, colchones, línea blanco, elementos o productos de tecnología. Siempre con esa forma de acceder a la compra de manera muy sencilla, que es a través de una llamada telefónica, a través de la página web de Tienda Hogar, a través de las llamadas de 0800, desde un número de WhatsApp, también lo pueden hacer. Y teniendo siempre el beneficio el socio de acceder a una financiación muy conveniente a través de la tarjeta jerárquico. Esa tarjeta que usa el socio para ir al médico y que también funciona como una tarjeta de compras. Entonces a través de esta tarjeta el socio puede acceder a una financiación muy conveniente. Y si no quisiera usar esta tarjeta o estamos hablando de alguna persona que no es socia de la Mutual, puede acceder a todos los medios de pago ya conocidos, efectivo, transferencia o cualquiera de las otras tarjetas de crédito. Esta unidad realiza envío a todo el país, tanto por correo interno como correo privado. Por lo tanto, todo el país puede realizar compras en la tienda jerárquicos y recibirlo en la comodidad de su hogar. Espero haber sido claro. Los invito a visitar la página de Tienda Hogar y también a visitar nuestras redes oficiales de la Mutual Jerárquico Salud, tanto en Instagram como en Facebook. Y si aún no sos socio y querés tener un beneficio extra en Tienda Hogar o acceder al resto de los beneficios que tiene la Mutual Jerárquico, te invito a bajarte la aplicación Seamos Socios y hacerte socio de la Mutual 100% Onda. Fantástico. Como siempre, Leandro Chena nos informa de todos los beneficios de ser socio de Jerárquico Salud y esta vez también esos beneficios incluyen a nuestro hogar. Así que muchísimas gracias, Lea. Recordamos nada más que los productos... Mirá cómo me tiene a mí. Mirá cómo me tiene a mí. Estoy en nueva información. Ya estoy en la tienda de Tienda Hogar, ¿sí? Buscando qué es lo que me hace falta en mi casa y pudiendo comprar un poco. Una sana costumbre gastar un poco de plata. Totalmente. Aparte te recuerdo que tiene envíos a todo el país. Así que bueno, simplemente ahora todo acá en el celu, pido, compro, al carrito. Encima con la financiación de la tarjeta a los socios de Jerárquico Salud con la tarjeta Jerárquico. Una bomba. Sele, te cuento. Vamos a ir a un corte chiquitito, ¿sí? Y a la gente obviamente le recuerdo que están las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en el canal YouTube HD y también tenemos un mensajero de WhatsApp para que nos tires tus dudas o tus preguntas acerca del vestido de Rosa y acerca de nuestro programa en general para que nos proponga entrevista. También te cuento que al regreso me prometiste que íbamos a ir a la provincia de Chubut a Punta Ninfas a recorrer esta hermosa, una hacienda, una estancia espectacular como es el Pedral. Así que vamos a un pequeño corte, ¿te parece? Sí, nos vamos a un corte chiquito. Ya volvemos con más interés mutuo. Dale. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Te invitamos al vestite de Rosa Online por la prevención del cáncer de mama. Seguilo en nuestro canal de YouTube el sábado 24 de octubre desde las 16 horas. Hoy más que nunca, el Rosa nos conecta. Jerárquico Salud. Y ya estamos de regreso en este tercer y último bloque de Interés Mutuo. Y como te habíamos prometido, vamos a viajar, esta vez virtualmente, a través de nuestra hermosa Argentina. Y nos vamos a ir a la provincia de Chubut a descubrir un lugar, una estancia excelente como es el Pedral. ¿No es así, Cele? Claro, Rodri, viajamos, como bien lo dijiste, allá entre Leu, en la Patagonia Argentina. Nos recibió Silvina Garzónio. Nos va a contar un poco cómo es convivir con esa flora, esa fauna. ¿Alguna vez se te ocurrió que podías pasar un día rodeada de pingüinos o rodeado de pingüinos? Poder ver ballenas, poder realizar una cabalgata, una caminata. ¿Un día de campo verdadero patagónico? Silvina, nos cuenta de dónde sí. Yo me acuerdo, Cele, me acuerdo de que habíamos ido, llegamos al lugar que te deja con la boca abierta, porque es imponente, es una locura el lugar y tenés el mar ahí cerca, algo increíble. Pero no solo eso, sino que nos habían convidado con un corderito patagónico. Y terminamos y dijo, chicos, ¿quieres ir a ver los pingüinos? Y vos decías, ¿cómo pingüinos en este lugar? Hicimos 100 metros y estaban las pingüineras. Es una cosa de loco. Vos vas caminando y los pingüinos pasan al lado tuyo mientras hacés la digestión del corderito. Una locura, una locura. No, es increíble. Aparte, es una caminata muy cortita, de unos 10 minutitos. Salís de la casona, te metés en el pedral, caminás por la pingüinera, una pingüinera natural que está en crecimiento. Bueno, la verdad que es un día increíble el que se puede vivir ahí. Ahora en pandemia, por supuesto, no lo estamos haciendo, pero sí nos interesa que conozcas también esta parte de Argentina. Rodri, vamos a, si te parece, a la charla que tuvimos con Silvina. Sí, obvio, vamos a verla. Dale. Y ya estamos en comunicación con Silvina Garzonio. Silvina, primero te saludo. Es un placer volver a verte. Qué alegría volver a verte. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que me encantaría que nos vuelvas a visitar, pero bueno. En este momento no se puede, pero igual un placer volver a verte, Celeste. Mirá, para que lo cuentes desde ahí, de donde vos estás, a la gente. Contale, ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde estás ubicada en este momento? Bueno, yo estoy en la provincia del Chubut, en una punta que se llama Punta Nifas, en una estancia, en estancia del Pedral. Esta es la casa principal de la estancia, muy cerquita de frente de Península Valdés y cerrando la boca del Golfo Nuevo. Acá estamos esperando que lleguen los turistas, porque los pingüinos ya llegaron. Cuando decís los pingüinos ya llegaron, Silvina, me hace recordar que esa estancia donde estás, está a muy pocos metros de una pingüinera natural, ¿no es cierto? Donde puede uno caminar, contanos un poco de esa experiencia, cómo es vivirla desde la Patagonia, desde ahí de donde estás, en plazón en este momento. Tal cual. Bueno, tal cual, a muy poquitos metros o cinco minutos de la casa, tenemos una pingüinera. Una pingüinera bastante joven que empezó en 2008, pero viene creciendo a ritmo agigantado. El año pasado tenemos el censo, nos dio un 30% de crecimiento. Los pingüinos están muy contentos acá de cómo nos cuidamos de la cantidad de comida que tienen, así que pensamos que cada año vamos a tener más. Y bueno, la gente que nos visita acá en la estancia tiene la posibilidad de ir hasta la pingüinera y caminar entre un sendero por un guía que les explica cómo es el ciclo de los pingüinos. Llegan ahora a mediados de septiembre. Es increíble porque el año pasado era el día 13 de septiembre y los vimos por primera vez. Este año fue el 12 de septiembre, yo no sé cómo hacen, pero los pingüinos saben la fecha, tienen un calendario. Vi que tienen ahí una especie de camionetas que pueden ir no solo caminando, sino el que no puede caminar se puede trasladar con unas camionetitas, unos vehículos. ¿Puede ser? Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros tenemos dos opciones, la gente que quiera venir por el día solamente a hacer un día de campo, a ver los pingüinos, los elefantes marinos también tenemos, al faro, comer un asado, bueno, lo puede hacer. Y si no hay que se quiera alojar en el hotel, esta casa que tenemos acá atrás, realmente es muy lindo, es pura Patagonia, pura, pura Patagonia. La Patagonia es, siempre decimos que la gente muchas veces tiene la imagen de, la Patagonia es la nada, ¿no? Espacios vacíos, amplios, bueno, el viento, bueno, tenemos todo eso para ofrecer y mucho más. Esperamos que pronto puedan venir a conocerlo. Bueno, muchísimas gracias Silvina, un placer como siempre charlar con vos. Saludos, ahí está, ahora sí, seguimos con más Interés Mutuo. Perfecto, súper agradecidos. Entonces Interés Mutuo nuevamente con Silvina, que nos visualiza un poco ese bello paisaje de nuestra Patagonia Argentina y como bien lo dijo, los espera a todos, ¿sí? Una vez que pase esta cuarentena y que nos podamos mover y viajar por nuestro bello país, poder ir a visitar la estancia El Pedral. Nosotros la conocemos, por eso volvimos a hacer una charla, ¿sí? Otra vez con Silvina para ver cómo estaban sobrellevando esta situación. Estamos felices de ver y de volver a revivir esas imágenes que nos llenan el corazón de alegría porque tenemos ganas de ir, Rodri, no me digas que no. Sí, sí, obviamente, pero hablando de ir, nos tenemos que ir. Se termina el programa, Sele. Llegó a su final, pero sin antes agradecer, obviamente, a la gente que hace posible de que es, digamos, no te digo lindo, pitucos, no sé cómo se le dice, con un outfit diferente. Ponele. Ahí está. Le quiero agradecer, obviamente, a la gente de Wanomo Jeans, a los chicos que me visten todas las semanas, también, obviamente, a mi amigo Max de GTX que me deja el pelo espectacular y, obviamente, a la gente de Imagine que nos da relojes, accesorios, todo para que poder lookearnos semana a semana con vos. Claro que sí. Y también le vamos a dar un abrazo muy grande a Karina que siempre está ahí para vestirme. Mirá el saquito, qué lindo. Como siempre digo, en casa pero bien vestidos, ¿eh? Y a Vero Echi que dejó el pelo divino para acompañarlos hoy en Interés Mutuo. Y a ustedes les decimos, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos cada semana y ser parte, ¿no?, de Interés Mutuo. Los esperamos la semana que viene, ¿te parece, Rodri? Obvio que sí, los esperamos. Pero, pará, no me quiero ir sin que me hagas el cierre de toda la semana. Tenés razón. Los esperamos, entonces, la semana que viene para seguir construyendo este espacio. Un lugar donde todos somos parte. Nos vemos, me encanta, me encanta, les salió genial. Un abrazo, buena semana para todos. Un abrazo, buena semana para todos. Te invitamos al vestite de Rosa Online por la prevención del cáncer de mama. Seguilo en nuestro canal de YouTube el sábado 24 de octubre desde las 16 horas. Hoy más que nunca, el Rosa nos conecta. Jerárquico Salud.